De lo que hablamos anteriormente, del lanzamiento del programa Defensa del Consumidor Estudiantil, este programa trata de llevar las herramientas necesarias, no solo a los estudiantes de últimos años del secundario y de la primaria, sino también a los padres, a tener en cuenta el momento de contratar una empresa para realizar el viaje de estudio, para realizar las camperas o también para el alquiler de los salones en la fiesta de egresado. Esto ha salido ya hace una semana, nosotros hemos comenzado hoy día con las charlas, hemos estado primero a primera hora a 8.30 en Santa Lucía, ahora me tengo que estar acá en la escuela EPET número 2, para dar una charla formal, esto es muy importante y es bueno ustedes los medios para llevarlo a toda la comunidad y hacerles entender a los chicos de los colegios que tienen una herramienta y tienen una dirección que los protege, que es Defensa del Consumidor. Por ello, nosotros estamos abiertos al pedido de todos los alumnos para realizar las charlas que sean necesarias, no solamente charlas, sino también acompañarlos en el momento que ellos tengan reuniones con las diferentes empresas, podemos acompañarlos, tenemos un equipo de abogados, quien les habla más el director, estamos en esto también dando las charlas, así que el compromiso desde el Ministerio de la Producción a través de la Dirección Defensa del Consumidor es gestión y estar al lado de los estudiantes. ¿Cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta, el tema de contratación para viajes o camperas? Lo primero que deben tener en cuenta es que los contratos no se pueden primero firmar por los menores de edad, casi siempre lo tienen que firmar por un mayor de edad y lo que se estipula en un principio del contrato es lo que se debe cumplir, se debe cumplir todos los distintos ítems que tenga ese contrato tienen que cumplirse. ¿Esto por qué? Porque hemos tenido muchos reclamos que muchas veces en los viajes de estudio, una semana antes de los viajes aparecen las empresas cobrándole algún tipo de seguro que supuestamente cobran los hoteles, que eso no estaba pactado en el contrato, entonces se ven en la necesidad los padres y en la obligación de tener que aportar muchas veces, no teniéndose dinero, pero tener que aportar esa diferencia cuando en realidad no se pactó en el contrato, entonces lo que nosotros queremos es que todo esté pactado desde un principio y que el estudiante sepa que todo tiene que estar en el momento que firma el mismo. A lo largo de los años han habido reclamos en cuanto a, por ejemplo, fiestas que no se hagan, viajes que no se hagan. Sí, tal cual, hemos tenido muchos reclamos todo el año pasado, por eso nosotros le hemos abocado a trabajar, si bien Defensa del Consumidor ya venía trabajando en este tema, pero consideramos que hacía falta mucha más publicidad de esto, por eso yo les agradezco a ustedes los medios, y salir un poco más a las escuelas, nos mató un poco el tema de la pandemia, era desde la gestión que nosotros hemos asumido, era una de las ideas claves, te lo digo yo porque vengo trabajando en Defensa del Consumidor de hace muchos años, pero lamentablemente la pandemia nos llevó a otros temas, ahora que más o menos se ha estabilizado todo, estamos tratando de hacer temas pendientes que teníamos como este. Yo te quiero preguntar sobre el... ... ... Gracias por ver el video.